Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche hablando de dos temas que aquellos que siguen el programa habitualmente saben que nos gustan y mucho, que es la historia y la literatura. Bueno, pues cuando se combina la historia y la literatura, bueno, pues surge lo que es un género literario, que es la novela histórica. Bueno, se puede dar una vuelta de tuerca más y se trata quizás de novelar un pasaje histórico, de poner en boca de los personajes históricos de una época determinada, bueno, pues distintos hechos que ocurrieron en esa época en la que los protagonistas de la historia vivieron. Pero no se trata solo de poner en boca de los tremendamente conocidos, de los que nos encontramos en las enciclopedias, sino también de poner en los coetáneos de a pie, en los coetáneos de infantería, podríamos decir, en los coetáneos anónimos de esos, bueno, pues grandes o famosos personajes. Y es lo que hace en su última obra nuestro siguiente invitado o nuestro primer invitado de esta noche. Se trata del escritor Juan Slava Galán, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de poder charlar con usted estos minutos de lo que es su penúltimo libro, porque entiendo que va a haber más después, La última tentación del caudillo, 90 días que no estremecieron al mundo. Bueno, ¿qué nos encontramos dentro de esta obra? Bueno, perdón, es La tentación del caudillo, no fue la última. La tentación del caudillo en 90 días que estremecieron, que no estremecieron al mundo. Eso es. Sí. Bueno, pues nos vamos a encontrar fundamentalmente la tentación que tuvo Franco en un principio, que quiso entrar en la guerra mundial, pero Hitler lo despreció porque pensaba que aquello ya estaba resuelto y, por lo tanto, bueno, las palabras de Ribbentrop, de su ministro, fueron sí, ahora viene en auxilio del vencedor. Pero pasaron unos meses que fueron los de la batalla de Inglaterra en el verano del año 40 y, al cabo de esos meses, resulta que a Hitler sí le interesaba que España entrara en la guerra. Pero para entonces, Franco se había vuelto más cauto. Ha habido una historia oficial y una historia oficiosa porque durante años, creo, se vendió en España, bueno, pues precisamente una versión contraria, ¿no? Que Franco acude a Andaya, que llega tarde a propósito para poner nervioso a su contrincante dialéctico, en este caso, y que se resiste con uñas y dientes y que salva al país de entrar en el conflicto mundial. Esa quizás fue la historia oficiosa u oficial que hubo durante 40 años en España, ¿no? Sí, el propio Franco siempre dijo, en honor a la verdad, que aquellos ocho minutos en que llegó tarde, solo ocho, no veinte, como se dice, fueron sencillamente porque la vía férrea española estaba muy mal y fue por eso, ¿no? Es decir, no fue premeditado para poner nervioso a Hitler, ¿no? Más bien el que iba un poco nervioso era Franco, obviamente, ¿no? Hitler era el dueño de Europa y, en fin, y Franco ya sabía más o menos lo que le iba a pedir. Franco también sabía que no se lo podía conceder. De manera que, digamos que hay dos etapas. Una etapa primera, a raíz de la caída de París y de la rendición, digámoslo así, de Francia, en que a Franco sí le interesa entrar en la guerra mundial, porque Franco estaba convencido, como casi todo el mundo, de que Inglaterra iba a pedir la administración cosa de días. Por lo tanto, yo entro en la guerra mundial, me subo al carro del vencedor y luego estaré en el reparto de los que han ganado la guerra. Pero cuando Franco advierte que la guerra se prolonga, que Inglaterra no está tan vencida y tiene mejor información, ya a Franco no le interesa entrar en la guerra. De manera que, cuando Franco fue a Endaya, ya no le interesaba entrar en la guerra. No obstante, él llevaba preparado su tema y el tema era exigirle a Hitler unas contrapartidas que sabía de antemano que a Hitler no le podía dar. Es decir, pone un precio tan alto para la entrada sabiendo que su oponente no se lo va a poder pagar, ¿no? Sí, efectivamente, porque el precio era sencillamente las colonias francesas del norte de África. O sea, el Marruecos francés, el Marruecos español era muy pobre. El Marruecos francés era, por el contrario, rico. Y además estaba el Oranesado, que era una región de Argelia, donde había muchísima población española. Entonces, él pedía eso y la inviación de Guinea. Pero, por lo pronto, eso que era propiedad de Francia, sabía que no se lo podía dar por una razón muy sencilla. A Hitler, en esta etapa, todavía le interesa la amistad con Francia, con la Francia de Vichy. Y entonces, Hitler, por supuesto, no se puede enemistar. Es decir, para Hitler es más interesante la amistad con Francia que con España. En esa etapa digo, porque después, cuando pasen unos meses y vea que no vence a Inglaterra, entonces él lo que quiere es que España entre en la guerra para conquistar Gibraltar, cortar el paso por el estrecho de casi todas las vituallas que recibía de la India y de su imperio a través del Mediterráneo, que recibía a Inglaterra. Y entonces ese sería su plan B. Pero, claro, ese plan B ya a Franco no le interesa. Ya no le interesa. Bueno, ¿a quién va dirigido el libro? Porque, vamos a ver, un tema tan serio como el que acabamos de esbozar, usted lo trata con humor, lo trata con ironía. Hay páginas en las que incluso se llega el lector a la carcajada. Sí, efectivamente. Yo en todos mis libros intento conseguir dos temas, dos metas. La primera, que sean rigurosos. Entonces yo me informo convenientemente, creo que en este libro, que era, bueno, al final pongo la bibliografía, queda claro que me he informado convenientemente. Pero además todo se puede tratar con humor. Entonces, como yo, además de los personajes históricos que hablan por sus propios, por los documentos de su boca, además de eso, yo me invento otros personajes en sus aledaños que tienen también sus propias vidas. Y entonces eso es lo que le da, digamos, más plasticidad al libro y hace que se pueda hacer un tratamiento humorístico, que realmente siempre se puede hacer de las situaciones más serias. Claro. Leía recientemente que muchos jóvenes en España no saben quién fue Franco y muchos jóvenes en Alemania no saben quién fue Hitler. ¿Esto es un debe? Sí, efectivamente. Desgraciadamente la educación no está formando debidamente en historia a la gente. En España, por los fallos que se han hecho en la educación, lamentablemente, ¿no? Y en Alemania, donde la educación no tiene tantos fallos, hay una generación a la que se le ha ocultado de algún modo para que no preguntaran «Papá, ¿tú qué hiciste en la guerra?». Pero también es cierto que desde hace unos años a esta parte, digamos de 20 años a esta parte, los alemanes se están enfrentando con su propia historia y, bueno, ya, claro, la nueva generación, los nietos de los que hicieron lo que hicieran en aquella época, es evidente que no son culpables de los pecados de sus abuelos, ¿no? Entonces, allí no hay ese revisionismo histórico, por ejemplo, que tenemos a veces excesivo, que tenemos en España. ¿Ese revisionismo histórico en España está siendo llevado a extremos, incluso a veces, ridículos? Sí, absolutamente, absolutamente, porque hay un tema. Como he dicho antes, los nietos no son responsables de lo que hicieran los abuelos, tanto los de un bando como los de otro. De la gente de la guerra civil, ¿qué gente queda? Ya son ancianitos, gagá, los pocos que quedan, ¿no? Evidentemente, España ha cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? Y no debiéramos, los partidos actuales, los partidos políticos actuales, no debieran de utilizar el guerra civilismo y el recuerdo de las barbaridades que hicieron unos y otros, no debieran utilizarlo en la lucha política actual. La lucha política tiene que basarse en realidad en lo que estamos viviendo ahora, no en lo que hicieron los abuelos. Nadie es responsable de aquello y nadie es heredero de aquello, tanto me refiero a las izquierdas como a las derechas, ¿no? Yo creo que eso es un error que estamos cometiendo y que a lo mejor no pasa a la altura. ¿El actual clima político que se vive en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados, ¿guarda algún paralelismo con el que se vivió en la época final de la Segunda República o los españoles estamos vacunados ante un riesgo mayor? Afortunadamente los españoles estamos vacunados, pero digamos que el pueblo español está intelectualmente un poquito por encima, o bastante en algunos casos, por encima de los políticos que lo están representando. Así todos están viendo escenas verdaderamente lamentables, muchas veces en el Congreso, que hace muchísimos años que no se veían. Efectivamente, el Congreso debería ser el templo de la democracia. Hay ciertas cosas. Las formas importan. Yo he vivido años en Inglaterra y he asistido a través de la tele a sesiones de aquel Parlamento que es uno de los más antiguos del mundo, como se sabe, ¿no? Si no, el más antiguo. Por lo pronto, fíjense a los espectadores que es un lugar incómodo. Es decir, los miembros del Parlamento inglés están sentados en bancos muy incómodos. De esa manera, no están tan, digamos, tan pendientes de lucirse como están los españoles, sino que allí rápidamente se va al grano porque lo que quieren es salir de allí. Y, por otra parte, fíjense que van correctamente vestidos. Se les paga para que vayan correctamente vestidos. Aquí vemos que van con una camiseta, con tal. Es decir, eso es una falta de respeto al país. Es una falta de respeto al templo de la democracia. Entonces, hay ciertas cosas. Las formas son importantes y deberían de guardarlas. Pero reivindicar y ir de traje y corbata pueden tacharle de fascista o de facha actualmente. Efectivamente, pero eso es porque hay tal ignorancia en el país que no saben lo que significa la palabra fascista. Empezamos por ahí. Ahora se dice facha a cualquier cosa. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota personal, si me lo permiten. Hace un par de años iba yo por una calle de Madrid, en un barrio antiguo de Madrid. La acera muy estrecha, de menos de un metro. Yo soy gordito. Y había un coche aparcado, dos jóvenes estaban descargando algo. Y tenían la puerta abierta, de manera que impedían el paso del peatón. Yo, educadamente, lo único que hizo fue tocar la puerta un poquito para el espacio necesario y para pasar. Cuando doy unos pasos más adelante, oigo que la chica, era una chica joven, me dice fascista. Me quedé un poco asombrado, ¿no? Sí. Y entonces lo que hice, yo soy una persona pacífica, pero volví y le dije, señorita, usted no sabe lo que es fascista. Búsquelo en el diccionario de la Academia Italia y verá que es otra cosa. No es un insulto, es un sustantivo, no es un adjetivo. Bueno, por otra parte, vemos durante estos días en los periódicos, en los telediarios, lo escuchamos por la radio, que se prepara como una inyección económica tremenda para España, llegada desde la Unión Europea, con el objetivo de combatir la catástrofe que ha supuesto o que está suponiendo la pandemia del coronavirus. ¿Estamos ante un plan Marshall II cuando el I nunca llegó a España? Bueno, obviamente el I no llegó a España porque nosotros no habíamos participado en la guerra y además Franco tampoco era muy popular entonces en las democracias que habían vencido. Me gustaría pensar que sí, que estamos en un plan Marshall II. Lo que ocurre es que hay una diferencia. Aquel plan Marshall fue un dinero que se dio a Europa, una inyección económica que se dio a Europa, sin pedirle a cambio nada más que que resistiera al comunismo. Es decir, los Estados Unidos de ese modo, porque le temían mucho a la expansión del comunismo. Entonces, digamos que la situación actual es un tanto distinta. El dinero que nos den tendremos que reponerlo de alguna manera. Eso por una parte, ¿no? Y por la otra, a lo mejor es un tema aventuroso porque nos van a dar el dinero, pero con ciertas condiciones. Yo creo que la deriva que está llevando España en la política, quiero decir, al final a lo mejor el hecho de que estemos en Europa y que Europa no nos permita ciertos excesos a nuestros políticos, a la postre va a ser buena. Yo soy por eso partidario de que estemos en Europa porque cierto exceso que se le podía ocurrir a políticos, no digo de qué signo, pero que evidentemente son extremistas, de uno o de otro signo, pues Europa no los consentirá. Siempre que estamos, específicamente, pendientes de Europa, eso quizás sea positivo. De los personajes que usted alumbra en el libro, de los personajes no archiconocidos, de los personajes anónimos, hay uno que me llama tremendamente la atención, que es Ildefonso Puertas, al que usted llama el Chato Puertas. Bueno, parece un buscavidas, un vividor, un pícaro, con la picaresca tradicional española. Con la llegada de un plan Marshall II, cuando llegue esa ayuda europea para frenar la devastación del coronavirus, ¿en España todavía quedan Chato Puertas, que se van a aprovechar de ello? Sin duda alguna, sin duda alguna. El Chato Puertas es el tipo de pícaro trepa español. Yo lo he sacado ya en varios libros, los cuales lo conocen, es bastante popular entre mis lectores, lo he sacado ya en varios libros. Es el tipo que empezó después de la guerra, se hizo trapperlista, al final hizo una gran fortuna en el franquismo, metiéndose en adoquinar las costas españolas, como ocurrió entonces, para atraer el turismo barato, y que después se ha adaptado a la democracia, y es un hombre que es un superviviente nato y que está siempre a la que cae. Entonces, obviamente, si tiene dinero europea, habrá Chato Puertas que estén ávidos de explicarlo. Ya sabemos que somos pícaros. Claro. Bueno, durante esta pandemia del coronavirus han fallecido muchas personas en España. Quizás algún día conozcamos el número, a ciencia cierta, de los fallecidos. Con quien más se ha cebado el virus ha sido, bueno, pues con los ancianos, con la tercera edad. ¿España ha perdido a su generación más preparada, mucho más preparada, que la actual que nos venden como la generación española con mejor preparación? Bueno, yo descreo por completo de esto de que la generación actual sea la más preparada. Yo creo que no. Efectivamente, hay individuos en esa generación, entre ellos, por ejemplo, los hijos de los políticos, que aunque estén muy por la educación estatal, sin embargo, a sus hijos los ponen en colegios privados, ¿verdad? En colegios alemanes, franceses, etc. Es decir que sí, hay jóvenes muy preparados. Pero también, también, la LOXE y otros cambios académicos que ha habido, que han sido todos actuales, más perniciosos, han hecho una generación que no tiene preparación ninguna. Eso por una parte. Y por otra parte, la dejación que hacen las familias de la obligación que se tiene de educar a los hijos, creen que no, que el Estado los eduque, que yo pago mis impuestos. No, no. A los hijos hay que quitarlos en la familia. Esa dejación también importa mucho en que haya una generación perdida. Niños que se han acostumbrado a que entre el deseo y la consecución del deseo no tiene que mediar ningún esfuerzo. Y lo que habría que llevar a la enseñanza es que todo objetivo requiere un esfuerzo previo y entonces tú consigues ese objetivo. Eso hay una generación que lo ha perdido por completo y que ya no pasará factura. Claro. Entonces, ¿es la generación desaparecida o los que han muerto por el coronavirus la generación mejor preparada de España, la que llevó a España del arado a las centrales nucleares? Pocas en España, pero algunas sí. Esta generación de la que han muerto tantos, muchos más de los que nos cuentan, esta generación tuvo el valor de aplazar su bienestar para que lo disfrutaran sus hijos y sus nietos. Es una generación que nació para sacrificarse y la hemos pagado muy mal. Claro, claro. Bueno, vamos a volver un momento al libro. Si antes tratábamos uno de los personajes anónimos a los que da vida, vamos a tratar a lo que es uno de los protagonistas, en este caso, al general Franco. Se desprende del libro cuando se lee que nadie conocía la personalidad íntima de Franco, ni siquiera su mujer. Es como si hubiera un Franco público, un Franco privado y un Franco íntimo, que no traslucía o no dejaba que nadie entrara en ese yo interior. Sí, efectivamente. Efectivamente. Franco tiene... Hay un Franco anterior a la guerra, que incluso era un Franco bailón, alegre, muy conversador, que incluso hizo, eso lo sabe poca gente, hizo un papelito en una película. Es decir, y ese Franco, cuando le cayó toda la... que por otra parte la buscó, claro, le cayó la majestad del cargo de ser el autócrata de España, etc., desapareció por completo. Y se hizo un hombre reservado, receloso, incluso para su mujer. Y un hombre que, bueno, la mentalidad que tenía era muy clara, era el mando. Es decir, él no era fascista ni era nada, era simplemente un autócrata que creía que estaba haciendo bien a España, que España lo que necesitaba era una persona como él, y en ese sentido procuró hacerlo lo mejor posible. Pero, obviamente, después de cubrirse bien la espalda, como yo cuento aquí en el libro, que se sabe que él salió de la guerra civil, salió inmensamente rico. No necesitaba robar porque ya tenía cubierta la espalda, ¿no? Lo que hizo fue consentir que a otros robaran para tenerlos sujetos. Es paradójico que es como el adalid del nacionalcatolicismo, concede un grandísimo poder a la Iglesia, camina bajo palio, tiene potestad para el nombramiento de cardenales, obispos y demás, pero en el libro aparece como tremendamente supersticioso, cree en misticismos, en la baraca, en adivinas marroquís. ¿Esto está también constatado? ¿Que tuviera ese halo supersticioso, seminatural, no sé, semidivino, que creyeran en profecías y demás? No, realmente él no creía en esas cosas. Dejaba que su entorno lo creyera. Lo de la baraca, efectivamente, era una superstición marroquí. Él se había arriesgado entre las balas muchas veces y parecía, a los moros que lo rodeaban, les parecía que tenía baraca, tenía esa suerte que viene del cielo, ¿no? Él no creía en casi nada. Es decir, era un hombre, tampoco era un hombre especialmente religioso. Se hizo religioso a través de su mujer, que sí era muy religiosa, educada, moviendo con las monjas, etcétera, ¿no? Pero él no era especialmente religioso. Pero él era consciente de que el único apoyo que tenía después de la guerra tuvo, bueno, obviamente el de Mussolini y el de Hitler, ¿no? Pero el único apoyo, cuando estos perdieron, el único apoyo que le quedaba era el nacionalcatolicismo, era el Vaticano. Entonces, claro, él se entregó a la Iglesia. Y entonces, en lugar de que, digamos, que dijera que tenía una mentalidad fascista o nazi, él decía, no, es una mentalidad católica. De hecho, el único apoyo que tuvo, saliendo de la guerra, era el de la Iglesia a cambio de los privilegios que le concedía, obviamente, ¿no? Y después ya, en el año 53, tuvo el privilegio, el apoyo de la Iglesia, con los concordatos, sobre todo, y el de, muy importante, los Estados Unidos, que a cambio de cederle a las bases, pues ya le dieron el espaldarazo, que no es sin Hauer, ya le dieron el espaldarazo de que, bueno, te aceptamos, porque como eres anticomunista y estamos en plena guerra fría contra el comunismo, pues nos conviene que tú estés ahí, en el pico de Europa. Claro. En algunos hogares españoles, y en este caso hablo del mío en particular, cuando escuchas a los abuelos, que es un ejercicio muy sano escuchar a los abuelos, dicen una frase, el mío la repetía constantemente, que era, en España hubo hambre hasta que llegó la ayuda americana, y llegó la maicena, y llegó el trigo de la Argentina. ¿Esto es así? Bueno, en España siempre ha habido hambre hasta antes de ayer, hay que decirlo, ¿no? Pero, claro, cuando salimos de la guerra, y Europa entró en la Guerra Mundial, aquí había hambre, entre otras cosas, porque no llegaba el abono, la agricultura estaba por los suelos, las comunicaciones estaban por los suelos, entonces hubo años de auténtica hambre, y la gente murió de hambre. Eso hay que constatarlo, ¿no? En parte, primero, por, como ya digo, la situación de la posguerra, y en parte también por la situación de guerra mundial que había en nuestro entorno. Pero también hay que constatar que las directrices económicas de Franco fueron absolutamente demenciales. Él creía que podía dirigir España como se dirige un cuartel, y entonces, desde el punto de vista económico, fue demencial, hasta que ya, al borde de la bancarrota, en el año 57, dejó que llegaran los, ya sabemos que fueron esta minoría de técnicos que eran del Opus, los tecnócratas, y se hicieron cargo de la economía, y la cosa murió. Y entonces vino su baraca, la suerte que tuvo, que los obreros que había aquí en paro, y que por lo tanto podían dar problemas en España, estos, de pronto, se fueron a Europa a trabajar, porque en Europa había mucho trabajo, e ingresaron divisas. Y al mismo tiempo se da el fenómeno del turismo europeo, Europa ya se ha repuesto económicamente y pueden hacer turismo en el extranjero. Entonces, para eso fue una bendición humana, que le cayó a Franco sin comerlo, ni beberlo, le cayó a Franco con sus 25 años de paz, etc. Y de pronto hubo una afluencia de divisas que sacaron a España, digamos, de toda miseria y la catapultaron al mundo moderno. Claro. El título del libro, La tentación del caudillo, me llama la atención el subtítulo, 90 días que no estremecieron al mundo. ¿Por qué no lo estremecieron? Nueve meses que no estremecieron al mundo. Ahí hay algo de chiste. ¿Por qué no estremecieron al mundo? Porque si se hubiera producido a esa entrada, como usted decía bien al inicio, se hubiera cortado el estrecho de Gibraltar y las cosas se hubieran puesto dificultosas para los aliados. Sí, pero a la postre los aliados habrían ganado la guerra. Es decir, la guerra concretamente la ganó Rusia. Rusia fue la principal ganadora de la guerra, aunque ahora obviamente los americanos y los ingleses digan que lo suyo fue decisivo. Bueno, la ganaron entre todos, pero el esfuerzo principal lo obtuvo Stalin y lo obtuvieron los soviéticos. De cualquier modo, Alemania hubiera perdido la guerra, porque una guerra a la larga necesita petróleo y acero. Alemania no tenía ni una cosa ni otra, o sea que al final habría perdido la guerra. Si nosotros hubiésemos estado en la guerra, si Franco hubiese entrado en la guerra, lo que sí es seguro, que la habría perdido. Y si la hubiese perdido, en el año 45 lo habían destronado y habrían impuesto aquí una democracia o una monarquía, quién sabe, en este caso, una democracia. Y ha tenido Juan Slava Galán alguna vez la tentación de escribir una novela sobre esa política ficción, sobre qué hubiera pasado, imaginémonos, que salen, se apean de aquel vagón de tren en Endaya y dicen, venga, adelante, vamos a la guerra. La pierde, se le destrona, como usted muy bien dice, pero en donde se abre un escenario apasionante, por un lado monárquicos, por otro los que querrían instaurar una república de corte soviético, por otro los que querrían establecer una democracia, ¿nunca ha tenido la tentación de decir, bueno, voy a explorar esa política ficción? Bueno, la verdad es que no, no la he tenido nunca, pero de una cosa sí estoy seguro. En España habrían impuesto el gobierno, lo habrían impuesto los americanos y los ingleses, es decir, habrían puesto una democracia o a lo mejor habrían tenido en cuenta que había un heredero de la corona y a lo mejor hubiesen puesto a Don Juan, ¿no? En cualquier caso, no habría sido nunca una república soviética ni filo soviética que tenía muy claro que el telón de acero era el telón de acero, que el que había conquistado media Europa, esa media Europa le pertenecía, pero en el resto no le pertenecía. Eso lo tenían muy claro tanto los aliados occidentales como están. Correcto. Bueno, ¿para cuándo Nicolás Wilcox vuelve a la palestra? Me lo preguntan muchos lectores. No, la verdad es que ya desde que se sabe que Nicolás Wilcox soy yo, ha perdido gracia, ¿no? Porque Nicolás Wilcox, ya saben, era un tipo como el anuncio del Marlboro, ¿no? Un tipo rubio, guapo, un aventurero, y que ahora se descubra que de pronto que es un señor calvo, gordito y tal, pues no, que no tiene aventuras, con una vida muy normal, pues le ha hecho perder mucha gracia. Así que no creo que vuelva por Wilcox. ¿Y ya prepara un próximo libro o ahora hay que reposar este? No, no, yo nunca reposo. Tengo claro, el día que acabo un libro, vacío la estantería de lo que me ha servido para hacerlo y la relleno con lo del siguiente, ¿no? Así es que estoy con el siguiente, bueno, el siguiente saldrá dentro de un mes, exactamente, porque ya lo tenía entregado antes del coronavirus, y se va a titular La Biblia Contada para Escépticos. La Biblia Contada para Escépticos, en este caso. Así que ahora estoy en el que seguirá a ese. Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias por atendernos esta noche, Juan Slava Galán, autor de La tentación del caudillo, nueve meses que no estremecieron al mundo. Bueno, pues para los que conocen o saben, ya sea la versión oficial, la versión oficiosa, de lo que pasó en Endaya, lo que pasó meses antes, meses después, bueno, pues muy recomendable leerlo. Para los que no tienen ni la más remota idea de qué pasó en Endaya, que por cierto, se puede visitar la estación, que está a muy pocos kilómetros de la frontera española y se puede visitar para aquellos que quieren ver in situ los lugares históricos. Bueno, pues es sin duda una muy buena manera e incluso muy divertida de conocer, bueno, pues no sólo lo que aconteció allí, sino cómo se vivía en aquella España tan distinta, afortunadamente, a la España actual. Juan Slava Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros y en lo particular, muchísimas gracias por alegrarme las tardes y las noches cuando puedo coger el libro y enfrascarme en las aventuras, no sólo de los personajes conocidos, sino en ese que me tiene verdaderamente ganado como es el Chato Puertas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un saludo para Asturias, que le ha hecho mucho de menos. Voy todos los veranos y este verano me temo que no voy a poder. Bueno, este verano por ahora somos territorio libre coronavirus, más o menos, más o menos, pero con la alerta puesta siempre. Muchas gracias. Encantado de saludarle, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el programa de esta noche con más temas y más protagonistas. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!